Soy Ignacio Bustamante, emprendedor en el área del arte religioso. Un arte que lleva implícito una catequesis para muchas personas. El área de religioso es un área muy amplia. Me he dedicado alrededor de 20 años a este oficio y en el área de la artesanía sacra hace unos dos años. Pues desde muy pequeño me gustó, ¿verdad? Así como muchos hipotes hoy en día que les gusta eso, nada más que no lo cultivan. Yo tuve un papá que me cultivaron el sentido del arte y así fui creciendo hasta que decidí estudiar, llevarlo a un nivel de estudio, ¿verdad? Entonces me metí en el Centro Nacional de Artes, el CENAR, ya un poco instinto en el área de arte, como un poco más serio y profesional, y me dediqué a este oficio del arte religioso. Yo tenía un taller de arte comercial, ¿verdad? Dedicado a hacer rotulaciones y situaciones así como para el comercio. El padre que vino a bendecir me dijo, mira, tenés dotes del dios, podés aplicarlo en una cosa más que te puede dejar un poco más. Entonces, no a nivel económico más, sino que a nivel como espiritual, ¿verdad? Pues esa es la satisfacción más grande de la artesanía, que los clientes, ¿verdad? Muestren esa satisfacción de recibir un producto personalizado, ¿verdad? O sea, único, porque cada trabajo no es igual uno con el otro. Entonces, eso es como algo que la gente es novedoso. Esto es algo bonito que nadie, mira, ya te lo vi en otro lado y tengo una copia, ¿no? Es una cosa de un arte original. Es un mensaje para las personas emprendedoras de este país, ¿verdad? Todos los que tienen un sueño, así comienza como un sueño, ¿verdad? Y todo Dios nos dio un don, ¿verdad? Que debemos de trabajarlo, ¿verdad? Muchas veces estudiamos para algo, pero en vez no nos da. Y entonces nosotros tenemos un don que podemos explotar. Y para los emprendedores decirles que en este país sí se puede, pues, o sea, con perseverancia, con sentido de trabajo, con disciplina, se puede lograr un sueño en este país. Para contactarme está mi página de Facebook, Vitrales y Arte Religioso Bustamante. Y también, como se explicó al principio, estoy ubicado en San José de la Montaña, de miércoles a viernes, de seis de la mañana a tres de la tarde, ¿verdad? Cualquier cosita ahí me pueden encontrar. Estoy a la orden. El hombre del sombrero. En el teléfono. En el teléfono. ¡Gracias!